Un total de cuatro personas lesionadas resultaron en un choque de un vehículo contra un árbol. Los hechos sucedieron a las 8 de la noche de este domingo, en el cruce de la avenida Manuel J. Cloutier y Calle Jonjolí de la Colonia Amplación Aeropuerto. Según información de vecinos, la camioneta Jeep Laredo de reciente modelo con placas del estado de Texas FVL 5463 bajaron cuatro sujetos tras impactarse contra un árbol del camionero central y se ocultaron en una casa, pero circulaban a exceso de velocidad de poniente oriente sobre la avenida Cloutier y perdieron el control del auto, impactándose contra el árbol mismo que arrancaron de raíz. Al lugar acudieron elementos de bomberos, tránsito y de la Cruz Roja, pero solo retiraron la camioneta Jeep, ya que de los sujetos ya no se supo nada, pero según mencionaron testigos, al parecer estaban en estado de viredad y sí tenían algunas lesiones.